Están cansados de los constantes aniegos. Edgar Taya y Gladys Acosta vieron cómo el agua servida perjudicaba sus pertenencias. La vivienda de esta pareja está ubicada en la esquina de las calles 28 de Julio con Modesto Molina. Como usted puede apreciar también está significando que a la larga está humedeciendo la pared y sin duda que también está dañando la base, porque esta agua está de todas maneras alterando los cimientos y en un instante esto fue hasta colapsar y eso no se está tomando con ser el caso. La pareja vive en el segundo piso de esta casa. Dijo que no solo ellos han sido perjudicados, también los muebles de una sobrina suya que ocupa la primera planta quedaron dañados por las aguas turbias. Y parte del agua del desagüe se ha entrado a la casa. Parece que colapsó un buzón y por el tubo del desagüe mismo entró por los humideros y afloró adentro y malogró las alfombras y una serie de cosas que de ahí comenzaron a... Están en juicio, están en juicio. Cansados de este problema exigen a la empresa prestadora de servicios una solución urgente. Ellos piden mejoras en la red del alcantarillado. La EPS tiene que hacer necesariamente un cambio de tubos diseñablemente en una red de mejores condiciones con más diámetros para evitar estos problemas. Lo cierto es que nosotros no tenemos la culpa de nada, pero estamos constantemente en esto. A pesar del constante llamado que hicieron los vecinos a la EPS para que realice el arreglo de la falla, recién varios minutos después se apersonó un grupo de trabajadores. Los vecinos exigen que este problema no vuelva a suceder.